Hola, somos Gastronomía Perú, aquí observando el funcionamiento de nuestros equipos, indicarles a nuestro cliente que todos nuestros productos se han elaborado en base a ellos, de acuerdo a su requerimiento. Cada producto es especial, ¿no? Son muchas ideas y trabajo en conjunto que tenemos con nuestros clientes. Asimismo, nos da satisfacción del éxito que tienen en sus diferentes negocios. Somos Gastronomía Perú, somos especialistas en equipos gastronómicos, hacemos envíos a todo el Perú, fabricamos todo lo que son churrasqueras, culleras, cajas chinas, parrías, cocinas, mesas de trabajo, lavaderos, hornos pizzeros, hornos polleros, todo referente al equipamiento gastronómico. Hacemos envíos a todo el Perú. Si tienes una idea de negocio o deseas saber el precio de algún equipo, cotízanos con toda la confianza, escríbenos a nuestro WhatsApp. Pedidos y consultas al 997305690. Somos Gastronomía Perú, una empresa muy seria, dispuesta a tus recursos.